Esta noche en una edición especial de Aquí y Ahora. Toti Mendes, el consentido, el más pequeño entre sus tres hermanos. Desde el principio fue un niño muy especial, muy maduro, muy disciplinado. Sus habilidades como pelotero lo llenaron de premios, reconocimientos y homenajes. Le encantaba ponerse el uniforme y competir. Ya él tenía una carrera en la mirilla de las grandes ligas. Aunque el ascenso de su carrera terminó empañado por un terrible padecimiento. Tiene un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Tras un diagnóstico poco alentador, la madre dudó revelarle a su hijo un secreto que había guardado por años. ¿Alguna vez trataste de decirle la verdad a tu hijo? Ay, yo aguanto, pero no puedo. Sería el momento de revelar una verdad que estuvo oculta por años hasta que pasó lo más temido. Yo lo estaba aguantando. Toti Méndez, inocente del pasado. Por décadas, la familia Méndez mantuvo un secreto muy bien guardado que años después cobraría una fuerza inimaginable. Muy buenas noches. Les saluda Teresa Rodríguez. Toti, el más pequeño, era el único en desconocer la verdad. Por años vivió inocente del pasado mientras crecía y se desarrollaba como béisbolista estelar gracias a un talento innato. Las rosas siempre han tenido un significado muy especial para Maruchi Méndez. Ella recuerda especialmente las rosas de un jardín en España cuando visitó por primera vez Oviedo en Asturias. Yo había pasado ya por esa casa antes y había visto esa casa llena de rosas y camino al hospital de los mineros y cuando el taxista me regresa a esa casa era la casa que se me había quedado grabada. Qué casa más linda. La casa estaba enmarcada por un jardín que más adelante tendría un significado importante en su vida. Las rosas se convertirían en el símbolo de un gran secreto. Era una clínica y ahí pasó lo que pasó. Después de haber tenido tres hijos producto de su primer matrimonio Maruchi se casó en 1975 con Ramiro Méndez. Nunca pensé que me iba a aceptar con tres hijos. Alex de nueve años de edad Patricia de diez y Luis de doce. Una familia instantánea. Una familia instantánea. La había estado casada antes y no había podido tener hijos y entonces él buscaba eso. Tres años después llegó a sus vidas Ramiro a quien cariñosamente llamaban Toti quien se convirtió en el cuarto hijo de la familia. Se crió muy feliz y muy maduro muy inteligente. Su hermana Patricia recuerda las cualidades de Toti. Toti era la felicidad de la familia. Él siempre una persona alegre, positiva. El niño se había convertido en el consentido de la familia. Era mi baby pero ya después de ciertos años era más mi compañero. Lo adoraban y lo protegían. Nunca tuvieron celos. Como me regalaron fuerte Toti. Para toda la familia Toti representaba por sí solo un verdadero regalo en sus vidas. A los seis años comenzó a demostrar su gusto por el béisbol. Su padre Ramiro se convirtió en su entrenador de cabecera y le exigía que en vez de jugar en segunda y tercera base comenzara a jugar como lanzador. Los padres quieren que los hijos sean mejores que ninguno. No es una relación que funciona muy bien. ¿Lo presionaba demasiado? Bueno, como coach sí. Lo presionaba brutalmente. ¿Cómo reaccionaba Toti cuando su propio padre exigía tanto de él? Toti era un niño muy callado. Él bajaba la cabeza y se sentía triste. Él no era un niño de enfrentarle, de gritarle. Prefería quedarse en el banco. Aún así siguió sus prácticas. Fue precisamente durante esa época cuando Toti comenzó a tener otras preocupaciones. Cuando él cumple ocho años él te hizo una pregunta. Sí. ¿Qué te preguntó Toti? Yo no me parezco a nadie, mami. ¿A quién yo me parezco? A diferencia de sus hermanos, Toti tenía los ojos verdes y su piel y cabello eran más claros, mientras que ellos tenían ojos cafés y eran de piel y cabello más oscuro. Yo le dije que se parecía a sus hermanos, que se parecía a Alex, a uno de sus hermanos y que tenía los talentos del papá, las manos del papá, las cejas del papá. ¿Y ya con eso se conformó? Sí. Aunque aparentemente el tema le siguió dando vueltas en su cabeza porque le hizo la misma pregunta a su hermana. Yo le dije bueno, Alex, uno de mis hermanos cuando él era jovencito, él era más rubio, tenía los ojos claros y otro, creo que el primo de mi mamá, empecé a buscar todos los rubios en la familia, que era verdad. Yo le dije bueno, tú tenés un poquito de tu papá y de la familia de mami. Maruchi y Patricia contestaron lo mejor que pudieron a la curiosidad de Toti. Esa fue la única vez que Toti me preguntó a quién se parecía. Yo creo que el secreto fue tan bien guardado por todos los que estábamos alrededor de él. según ellas, nunca más volvieron a hablar del tema, ya que revelar la verdad significaría romper un pacto familiar. ¿Alguna vez trataste de decirle la verdad a tu hijo? Nunca hubo la necesidad y hay un dicho americano que a mí me gusta mucho, es don't fix what's not broken, no trates de arreglar algo que no está roto. Sabiendo que le estabas mintiendo. Sabes, mintiendo constantemente. Cuando regresemos, Toti se destacaba como pelotero profesional al tiempo que comenzó a quejarse físicamente. ¿Y qué les dijo el pulmonólogo? Él me dijo que tenía que ir a un cardiólogo a ver por qué y ahí empezó la pesadilla. Estos son algunos de los comentarios que estamos recibiendo de ustedes. Gracias. Y muchísimas gracias por sus comentarios. Desde niño, Toti Méndez brillaba en el campo de béisbol y su pasión por la pelota era evidente, pero algo parecía opacar su rendimiento atlético, a la vez que el joven comenzaba a cuestionar por qué lucía diferente al resto de la familia. Con el tiempo, las habilidades deportivas de Toti Méndez aumentaban al punto que se convirtió en uno de los béisbolistas más destacados de su equipo. Aunque parecía tener algunas limitaciones. Toti siempre tuvo una tos crónica que se le atribuía a Hyperactive Airway, una vía respiratoria hiperactiva y siempre tuvo mucho tratamiento de aerosol. ¿Y ustedes le hacían un examen médico todos los años como requieren aquí en las escuelas? Todos los años un examen médico, todas sus vacunas, sin todo, daba normal. A Maruchi Méndez, su madre, le preocupaba que Toti no se recuperara por completo y llegó a pensar que el polvo del terreno de juego pudiera agravar los problemas respiratorios del niño. Estamos hablando de un niño que tenía cuatro, cuarenta y pico en high school de aberaje de bateo, que pudieran haber sido triples y horrones y para él eran dobles porque no tenía la velocidad siendo tan atlético. Esto a pesar de sus esfuerzos y trabajo constante con diferentes entrenadores. Nunca logró aumentar su velocidad. Algo que frustraba no solo a Toti sino a su padre quien como entrenador principal le exigía cada vez más a Toti hasta el punto que la relación de ambos empezó a hacerse tensa. Ya cuando Toti tenía como 12 años, 12 o 13 años Toti le dijo al papá que él no quería que lo coachara más. Quería que su papá fuera su papá no su coach. Muy a su pesar el padre accedió y permitió que el niño estuviera bajo la dirección de otros entrenadores. Una decisión que fortaleció la carrera del joven atleta quien se destacó como lanzador del equipo de béisbol de la secundaria Westminster Christian en el sur de la Florida. Pichó el juego completo para el campeonato nacional y lo ganó. Vendrían muchos galardones más. En 1998 obtuvo el título de jugador del año y como si fuera poco su equipo ganó el campeonato a nivel nacional. Una hazaña que repitió al llegar a la Universidad Internacional de la Florida donde su equipo quedó campeón y Totti obtuvo el primer lugar entre los jugadores estrellas del país. Ese fue de los momentos más felices. Ese es el trofeo más importante para él. Una victoria que captó la atención de Casa Talentos durante su primer año universitario. El Cape Cod Summer League ya es cuando te invitan los tines de pelotas profesionales a jugar en el verano y a él lo escogieron para jugar. le encantaba ponerse el uniforme y competir. Gustavo Alfonso su compañero de equipo en la universidad recuerda las cualidades de Totti. Totti tenía un talento inmerso de los tres o cuatro mejores peloteros que teníamos en el equipo dos de los lanzadores llegaron a jugar en las grandes ligas. Para mí Totti era el mejor de los tres. Quienes lo conocían aseguran que Totti jamás se quejaba aunque empezó a ser evidente que algo no estaba bien. Llegaba muy cansado de las prácticas y los atletas y esto no lo puedo decir lo suficiente los atletas ignoran el cansancio siguen y siguen. Marucci se inquietó por un comentario que le hizo un entrenador en el año 2000. Totti está enfermo tiene esa tos digo yo esa tos siempre lo ha tenido y él me dice él a mí pero yo lo veo más cansado que nunca entonces eso me alarmó. Ella decidió llevarlo a un especialista pensando que podría tratarse de una neumonía. ¿Y qué les dijo el pulmonólogo? Que no que no tenía neumonía porque le oyó los pulmones pero que le quería hacer una placa de los pulmones y ahí es donde ven que el corazón de él estaba muy grande. Era la primera vez que le hacían una radiografía de los pulmones y el resultado la alarmó. Si se lo hubieran hecho antes como parte de cualquier examen rutinario se hubiera visto corazón grande pero no se había visto antes no se le había hecho una placa. ¿Qué te dijeron los médicos entonces? Él me dijo que tenía que ir a un cardiólogo a ver por qué y ahí empezó la pesadilla. Acto seguido visitaron varios cardiólogos un especialista hizo el diagnóstico. Nos dijeron que pudiera ser cardiomepatía viral si era cardiomepatía viral era reversible. Un virus puede causar una inflamación del músculo cardíaco y por lo tanto causar esta condición que llamamos miocarditis y eventualmente la miocarditis degenera al músculo del corazón y termina en una cardiopatía o sea en una debilidad del músculo. Según el cardiólogo Oscar Guerra al debilitarse el corazón este se dilata y por lo tanto luce más grande de lo normal. Y a causa de esa debilidad del músculo no bombea con suficiente fuerza para propulsar la sangre en el cuerpo y a causa de eso el paciente o la persona empieza a sentir ciertos síntomas como de cansancio de falta de aire. Ahí quizás había una bandera roja y no la vimos una señal y no la vimos. La cardiomiopatía viral no es tan común mientras que la cardiomiopatía genética o familiar suele afectar a un mayor número de personas incluyendo atletas. ¿Tú habías escuchado hablar de lo que es la enfermedad que él tenía cardiomiopatía? Nunca. Ahora tendrían que hacerle las pruebas para verificar qué tipo de cardiomiopatía padecía Toti. Por lo pronto los médicos recomendaron suspender temporalmente cualquier actividad física. Que no hiciera deporte hasta que no averiguaron qué tipo de cardiomiopatía tenía y cuán avanzada estaba y cuán malo estaba todo. La familia decidió no contarle a sus compañeros de equipo lo que estaba sucediendo. Ya él tenía una carrera en la mirilla de las grandes ligas. Él tenía esa esperanza y no quería decir nada como tomó Toti la noticia. Bueno mami mientras que no me muera todo está bien me decía tranquila. Al regresar ante una terrible enfermedad Maruchi Méndez comienza a dudar si ya es hora de revelarle a su hijo el secreto que ha ocultado por años. Yo lloraba por la noche y le pedía mucho a Dios que me iluminara para hacer las cosas correctamente. El sueño de Toti Méndez de llegar a las grandes ligas se ve truncado por el diagnóstico de una condición cardíaca que le obliga a suspender toda actividad física un hecho que algunos temían representaría la caída del campeón. Una tos crónica fue el síntoma que hizo que Maruchi Méndez llevara a su hijo Toti a varios médicos hasta que un cardiólogo lo diagnosticó a los 20 años de edad con una condición cardíaca. Muy al principio nos dijeron que la cardiomepatía podía causar muerte súbita pero ya después el segundo médico nos decía que todo estaba marchando bien. Los especialistas sugirieron monitorear su corazón durante 24 horas. Específicamente estamos buscando el tipo de arritmia de taquicardia ventricular. Si esa arritmia se puede reproducir de una manera sostenida en aquella época entonces se hubiera recomendado poner un desfibrilador. Antes de implantarle un desfibrilador un pequeño aparato que produce una descarga eléctrica capaz de estimular el corazón necesitaban estudiar los resultados del monitor cardíaco. Para el asombro de Marucci el primer monitor o halter no registró información alguna tampoco el segundo. ¿Es común que dos halters fallen? ¿Que no registren ningún tipo de ritmo cardíaco? No, usualmente no es común que un halter falle. Un halter falla porque no estuvo bien colocado o hubo una falla mecánica o eléctrica en el halter y simplemente no registró. Fue por eso que los doctores ordenaron que Toti usara un tercer monitor. Durante todo ese proceso los médicos le habían pedido que suspendiera toda actividad física. Cada hijo de la persona que tiene la enfermedad tiene un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Según el cardiólogo Oscar Guerra la cardiomiopatía más común es la genética heredada de uno de los padres la cual afecta por igual a hombres y a mujeres. Mi familia no tenemos ese padecimiento. Ante la evidencia de una enfermedad que parecía hereditaria a Marucci y a Ramiro Méndez quienes ya estaban separados para ese entonces les atormentaba la idea de revelar un secreto que quizás explicara por qué Toti padecía de esta enfermedad. Yo lloraba por la noche y le pedía mucho a Dios que me iluminara para hacer las cosas correctamente que me diera alguna señal de cuándo y cómo porque si yo pensaba decírselo pero quería esperar a que tuviera más madurez. Además dice que lo que la detuvo de revelar la verdad era la esperanza de que la condición de su hijo Toti cambiara. A mí me dijeron un tercio de estos pacientes empeoran otro tercio se quedan con cardiomiopatía toda su vida y el otro tercio se revierte y quedan bien y yo me concentré en ese tercio. Aunque Toti no parecía mejorar todo lo contrario. El tercio que empeoraba que era trasplante del corazón no, no cómo cómo va a ser Toti con lo bien que está y lo saludable y lo fuerte nunca consideré que él estaba en ese tercio nunca. Por esos días una paloma empezó a aparecer en la casa. Un día cuando llegamos del hospital estaba paradita ahí una viga que está fuera de la ventana del cuarto de Toti blanca 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 Marucci la interpretó como una buena señal. Yo dije ay es el Espíritu Santo y así en subsecuente volvía todas al anochecer todos los días venía la paloma. Algo que sucedió durante dos meses. Era una bendición había venido a curarlo y ayudarlo. A pesar del anhelo que Marucci depositó en la paloma su hijo no mejoraba. Lo veía cada día más cansado las medicinas lo que lo ponían era más cansado estuvo estaba muy encerrado muy deprimido se sentaba en la cama con la pelota en la mano. Él te preguntó en algún momento mami yo voy a morir. Sí. que mientras que yo estuviera viva yo no iba a dejar que nada le pasara a él. Y también le mentí otra otra mentira le dije mientras yo esté viva nada le va a pasar no tengas miedo no te vas a morir. El sábado primero de abril del año 2000 concluyó la prueba con el tercer monitor cardíaco tendrían que esperar hasta el lunes para entregárselo a los especialistas. ¿Cuál era el próximo paso a seguir según los médicos? Esperar a que tuvieran los resultados del Holter Monitor para saber cómo estaba la arritmia cuán malo de verdad estaba el corazón. ¿Qué te decía él? Ya yo ni pienso en la pelota mami lo único que quiero es vivir estar segura de que no me voy a morir ya yo no pienso en la pelota. En la mañana siguiente el domingo 2 de abril Toti se levantó más cansado que nunca. Yo siempre lo tocaba y le ponía la mano en el corazón y le decía ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? como si para ver si yo podía oír algo y él me decía bien mami bien tranquila. A pesar de sentirse débil le había prometido a su primo Amer enseñarle unas técnicas de lanzamiento. Estaban en el patio de la casa cuando a pocos minutos de haber comenzado la práctica Maruchi escuchó unos gritos. Su primo empezó a gritar Maruchi Maruchi pensé que él cayó y lo primero que pensé en la rodilla porque él había tenido problemas con la rodilla también humejante. Maruchi quien estaba en la cocina corrió hacia el patio. Toti había caído estrepitosamente al suelo. Él cayó dijo hold on espérate y se fue para delante de Boca y cayó. Yo pensaba que estaba inconsciente hasta que lo miré a los ojos hasta que me hasta que de verdad ya no había luz no había vida en sus ojos. Su hermana Patricia estaba en la casa y corrió a ayudar. Yo lo estaba aguantando pero no pudimos salvarlo. A los 20 años de edad Toti Méndez había muerto en un abrir y cerrar de ojos. Muerte súbita cardíaca. Dicen que no sintió nada pero sí dicen a veces que el último que se va es el cerebro y espero que me oyó lo mucho que lo quería que no se fuera y le pedí a Dios que me llevara a mí en vez de él pero se fue. Duce que él padece y fallece por una arritmia cardíaca en cuyo caso el desfibrilador sí le hubiera ayudado. Le hubiera salvado la vida quizás. Correcto. Conociendo lo que sabemos hoy día ya de la condición cardíaca de Toti ¿él hubiese sido un candidato al deporte? No. Jamás. Nunca. de no hacer de no hacer deporte ¿hubiese podido llegar a vivir una vida completa o restricciones? Una vida completa con cierto tipo de restricciones con medicamentos hubiera necesitado intervención con desfibrilador y a lo largo de su vida a lo mejor hubiera podido necesitar llegar a necesitar un trasplante cardíaco. Soluciones que llegarían demasiado tarde para Toti ya que después de morir a Marucci le confirmaron que el tercer y último monitor que su hijo usó había registrado lo que todos temían. Que tenía unas arritmias violentas que tenía unas arritmias que necesitaba haber tenido implantado un desfibrilador. Una idea que dejó a su madre con un profundo dolor y una impotencia inimaginable. ¿Por qué me lo quitaron a los 20 años? ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto? Pero pienso que lo tuve 20 años es mejor haberlo tenido 20 años que no haber conocido a un alma como Toti que vino a mi vida a traer alegría nada más. Marucci piensa que la paloma que creyó venía a curar a su hijo realmente estaba anunciándole su muerte por lo cual no tuvo oportunidad de confesarle algo que él merecía saber. No me arrepiento de haberse ocultado todos esos años. Yo se lo iba a decir pero no tuve tiempo. El pacto del secreto fue en el avión camino para Miami. Ahora más que nunca a Marucci Méndez le urgía contar toda la verdad. voy a escribir la historia de mi hijo Toti. La repentina muerte del joven beisbolista Toti Méndez con apenas 20 años de edad trajo desconsolación a toda la familia. Llena de dolor y remordimiento su madre Marucci decide que es el momento para revelar el gran secreto. Afligida por la repentina muerte de su querido hijo Toti Marucci Méndez le escribió una carta póstuma explicándole cómo llegó al mundo y a sus vidas. Voy a escribir la historia de mi hijo Toti no solo le voy a decir a él el secreto sino yo quiero que todo el mundo sepa quién era Toti porque era un niño muy especial él fue mi maestro qué lecciones te enseñó a ti Toti la primera lección no puedo yo aguanto pero no puedo yo digo que la lección más importante que Toti me dejó fue la humildad y la honestidad tras contraer matrimonio en 1975 con Ramiro Méndez uno de los mayores deseos de su pareja era tener un hijo propio a pesar de que Yamaruchi tenía tres niños de sus primeras nupcias él se hizo ciertas pruebas y nos enteramos de que él no podía tener hijo fue por eso que recurrieron a la adopción lo primero que hicimos es empezar a ir aquí a tratar de adoptar localmente aunque como ya tenían tres hijos no los consideraban una prioridad entonces conocí una amiga que había adoptado un niño en España en Madrid según su amiga el proceso de adopción en España era mucho más sencillo que en los Estados Unidos era un plan divino porque todos teníamos descendencias españolas y yo no me imaginaba traer un niño que luciera distinto y nos preparamos para ir en esa jornada fue así como Maruchi y Ramiro Méndez viajaron a Madrid de España en junio de 1979 yo fui allá preparada a ir a la guerra porque la amiga mía que había adoptado en España había estado ahí creo que seis o ocho meses para finalizar todas las legalizaciones ¿qué le decían en España ustedes cuando venían con la intención de adoptar a un niño? nos decían que los ciudadanos españoles los trataban de dejar en el país pero que siempre había una posibilidad acuérdense que España es muy católico entonces estamos hablando del año 79 el aborto no era una opción para una mujer de buena familia en Madrid habían niños listos para ser adoptados pero ellos por ser extranjeros solían ser los últimos en la lista de espera por eso decidieron extender su búsqueda Asturias al norte de la capital española donde Marucci conoció a una trabajadora social dijo que en esta clínica ella había oído decir que habían adopciones que habían madres que iban con sus problemas cuando caían en embarazo a solucionar sus problemas y cuando llegas a la clínica ¿qué encuentras? bueno yo había pasado ya por esa casa antes y había visto esa casa llena de rosas y era la casa que se me había quedado engravada que casa más linda fue en esa clínica privada de la ciudad de Oviedo donde los Méndez conocieron al director a quien Marucci nombra bajo el pseudónimo de doctor Aguilera para proteger su verdadera identidad nos preguntó ¿qué prefieren? varón o hembra o varón o niña ¿qué prefieren? y yo dije que cualquier cosa pero Ramiro enseguida dijo varón la pregunta les asombró ya que ninguno de los hospitales que habían visitado les habían ofrecido la posibilidad de escoger el sexo del bebé mucho menos les habían dado la ilusión de lograr la adopción él nos había dicho que teníamos que estar preparados para viajar enseguida que nos llamara los Méndez se regresaron a Miami y a los cinco meses el doctor Aguilera los llamó era primero de noviembre de 1979 dos días más tarde llegaron de nuevo a España ¿qué pasa cuando llegan a la clínica? había una enfermera con el niño ya cargado para ponerlo en nuestro brazo para conocerlo y ahí es donde yo conozco a Toti cuando lo veo por primera vez una imagen que le quedó grabada en su corazón que era lo más bello que yo había visto tenía los ojos azules 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 que después de mayor se convirtieron en hazel verdoso y el pelito medio rojito su pelito rojito y era bello ¿qué les dijo el médico del niño? él había nacido días antes y nos dijo que habían esperado a que se recuperara un poco al parecer el niño había nacido prematuro y su fecha de nacimiento era imprecisa la enfermera miró para un calendario y me dijo nació más o menos para el 23 24 25 por ahí de octubre sin embargo el 3 de noviembre se convertiría en el cumpleaños oficial de Toti ahí es donde empieza ya mi primera angustia mi primera mentira mi primer secreto él no había nacido en noviembre 3 acto seguido ¿qué pasó? una de las primeras preguntas que le dijimos era al doctor era si en el proceso de la adopción el niño se tenía que quedar ahí o si no los podíamos llevar ahí es donde él nos dijo que no hacía falta adopción ¿qué plan tenía el doctor entonces? nos dijo tú te vas de aquí con un documento que dice que tú eres la madre biológica de este niño y tu esposo el padre biológico y usted haga esa idea de que usted dio a luz a este niño aquí y el niño no tiene por qué saber si ya la mamá ha firmado un documento renunciando a el niño los padres adoptivos algunos tendrían tantas ganas y tanta necesidad de tener un niño que tú te crees lo que te cuenten Elena Coronel Fernández es presidenta de la asociación SOS con sede en Madrid una organización sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a padres a encontrar a sus hijos que fueron robados de hospitales españoles si un médico firma que esa señora le ha dado luz y esa señora va a registro lo registro como tal como hijo propio ahí es donde viene la ilegalidad porque en un principio no era ilegal según Coronel en 1979 cuando los Méndez adoptaron a Toti ya era ilegal este proceder y afirma que los negocios de adopciones irregulares empezaron en España en 1941 Francisco Franco sacó una ley donde se permitía que el nombre de la madre no constara en ningún sitio y los hijos se inscribieran como hijos biológicos en muchos casos Coronel asegura que eran madres prostitutas comunistas o solteras borraban todo rastro de la madre y el niño quedaba protegido supuestamente a vista de los demás de que era un hijo legítimo a juzgar por la proliferación de asociaciones creadas por niños y padres buscando a sus familiares aún hay muchos casos sin resolver a raíz de esta red de corrupción se piensa que hasta hoy en día han habido 300 mil niños que se han robado tú no pensaste esto es ilegal esto no está bien yo pensé que será que en Asturias hacen las cosas así o en España en ese momento no pensé que era ilegal bajo ningún concepto ese mismo día el 3 de noviembre de 1979 el doctor Aguilera les entregó un certificado de nacimiento nombrando a Ramiro y Maruchi Méndez como los padres biológicos de Toti acto seguido ella regresó a la habitación donde estaba la enfermera había dos cestas y cargo al que se parecía a él y bien entonces ella me dice no no esa no esa es la niña este es el varón y estaban uno al lado del otro ¿no pensaste que eran gemelos? en ese momento no eran igualitos eran idénticos el mismo pelito rojito el mismo tamañito la misma blancura entonces me puso a Toti en los brazos y ya se me de ahí se me olvidó todo a los pocos días los Méndez y su recién nacido emprendieron un vuelo de regreso a casa el pacto del secreto fue en el avión camino para Miami si decimos que es adoptado estamos mintiendo porque no hay papeles de adopción aquí lo que hay es certificado de nacimiento porque vamos a decírselo el doctor Aguilera tiene razón es ahorrarle mucho dolor al llegar a Miami hicieron una reunión familiar con sus hijos Alex de 11 años Patricia de 12 y Luis de 15 le dijimos ustedes no creen que es mejor no decirle que es adoptado y todos dijeron claro cuán difícil fue para ustedes guardar ese secreto no fue difícil porque lo queríamos tanto él era la vida de la familia Toti Ramiro Méndez murió sin saber su verdadero origen ni la verdadera fecha de su nacimiento al año de su muerte Marucci llena de remordimientos y profundo dolor decidió regresar a Oviedo en España para dar con el paradero de la madre biológica de su hijo al volver yo quería verle a los ojos a ella a ver si veía un parecido a ver si si encontraba algo del alma de Toti ¿Dará Marucci con el paradero de los padres biológicos de Toti? Toti Méndez vivió su vida sin saber que era adoptado y las condiciones bajo las cuales llegó a la familia Méndez al morir su madre decide regresar a España buscar a los padres biológicos de su hijo una búsqueda a ciegas en los escasos 20 años de su vida Toti Méndez dejó muchos recuerdos de su pasión por la pelota tras su muerte el 2 de abril del año 2000 la secundaria Westminster Christian donde él se graduó erigió una escultura en su nombre y en la Universidad Internacional de la Florida donde jugó como lanzador estrella le construyeron un monumento con una dedicatoria además conservan en la sala VIP del estadio su camiseta con el número 23 un número que Marucci lleva consigo a todas partes a veces a veces a veces no está visible porque lo tengo en un 10 pero siempre uso un número 23 siempre Marucci conserva intacto el cuarto de Toti repleto de trofeos uniformes y fotografías que representan estas cosas para ti representa todo lo que él nos dio todo lo que nos dejó algo que ella sueña compartir con los padres biológicos de Toti yo quería verle a los ojos a ella a ver si veía un parecido a ver si si encontraba algo del alma de Toti en ella o en su hermana o en su papá en alguien ¿qué tú sabes de los padres biológicos de Toti? que eran estudiantes de la Universidad de Oviedo los dos según Marucci la madre era rubia alta con cuerpo de modelo originaria de León al sur de Oviedo y provenía de una familia adinerada ¿y él qué te dijo del padre? es pelotar y jugador de Jai Alay pero no sé en qué nivel ¿te arrepientes ahora de no haber hecho más preguntas? de no haber indagado más acerca de de los padres biológicos de Toti? sí sí porque es que me cogió tan de súbito esto fue todo una sorpresa el que me lo regalaran que me lo pusieran en mis brazos y me dijeran llévate lo que es tuyo hasta cierto punto tú no querías saber ¿no? no yo me lo quería llevar yo no voy a preguntar mucho no voy a hacer que cambien de idea y no me lo dejen llevar esa clínica hacía arreglos de adopciones con ¿qué países? Estados Unidos y ¿qué otros países? México armada de valor en el 2001 un año después de la muerte de Toti Maruchi Méndez emprendió un viaje a Oviedo, España al lugar donde se lo entregaron ¿y tú llegaste a la clínica? sí había cambiado mucho por fuera era distinta la casa ya no tenía las rosas lindas era un parqueo lucía más una clínica comercial ¿tú hablaste con el doctor Aguilera? sí yo le pedí que me ayudara que yo solo quería encontrarla y iba con las fotos de Toti ¿qué más te dijo? que no sabía de qué yo estaba hablando que me fuera me echó ¿negó acordarse de ti? o de haberte entregado a Toti con certificado de nacimiento con tu nombre sí sintiendo una gran impotencia Maruchi se retiró de la clínica donde también intentó obtener información de la supuesta hermana melliza de Toti ¿y alguien en la clínica te pudo dar alguna información acerca de nadie? nadie su afán era alertarla sobre la condición congénita que ella podría sufrir y que le pudiera causar la muerte tal y como le sucedió a Toti sin respuesta alguna regresó a Miami determinada a cerrar ese capítulo al tiempo que abrazaba una nueva misión evitar que futuros jóvenes atletas padezcan una muerte súbita cardíaca aquí hace falta mucha educación a todo nivel el nivel del atleta los coaches ver los síntomas los mismos padres en la casa mi hijo tuvo cardiomepatía todos esos años y nadie se dio cuenta según la asociación americana del corazón el número de atletas que mueren súbitamente mientras practican algún deporte competitivo en los estados unidos es de 100 a 150 al año cuánto vale la vida de un atleta joven en este país otro atleta se muere y otro atleta se muere y las cosas siguen iguales poco después de la muerte de su hijo ella abogó a favor de un proyecto de ley nacional exigiendo que a todo atleta a nivel de preparatoria y universidad se les practicaran exámenes para detectar cualquier anomalía en el corazón pasó en congreso pero la plancharon en la cámara o sea que tiene que pasar en las dos que hubiesen hecho ustedes diferentes de saber que él tenía no hubiera hecho deporte nunca él abusó de su corazón y a su corazón no podía más él no hubiera hecho deporte nunca y ellos son niños los responsables somos nosotros los adultos cuántas personas le fallaron a Toti no sé pero yo fui una de las primeras ¿te sientes culpable de él? yo sí siempre digo que me dormí me dormí en esta no sabía lo que venía no lo supe ver como tampoco imaginó que esa carta abierta que le escribiera a su hijo confesándole toda la verdad se convertiría 12 años más tarde en un libro titulado en inglés Finding Home y en español Buscando mi estrella en honor a la memoria de Toti yo siempre que después que él murió le pedí a Dios dame nada más que 5 minuticos con él y ya después llévame me puedo ir pero dame 5 minutos para decirle todas estas cosas pero bueno las escribí en un libro Maruchi ¿cómo tú le respondes a esas personas que escuchan tu historia y dicen bueno sí qué pena que murió pero a la vez ella sabe que esa adopción fue algo ilegal y lo aceptó ya yo después me di cuenta yo dije esto no es legal por varios aspectos pero pero era ideal para mí para la situación de mi hijo pero sí no debe de ser no debe de ser yo he pensado mucho en esa mamá si sus derechos fueron violados aquí y ahora viajó hasta la clínica de maternidad de Noviedo España con el fin de investigar el caso de Toti Méndez pero el centro ya no existe en su lugar hay un ancianato y el doctor que facilitó la adopción falleció en el año 2007 si la encuentras qué te gustaría decirle a la madre biológica de Toti número uno darle las gracias por darme ese hijo tan bello al principio yo estaba brava con ella yo decía ¿por qué no había querido a Toti? pero ya después la perdoné hace mucho rato porque pobrecita que cual fueran sus circunstancias quién soy yo para juzgar tú esperas que con este libro ella aparezca aunque el libro fue para ayudar a los atletas tengo mi esperanza secreta de algún día poder este libro llegue a sus manos y ella reconozca las fechas las circunstancias las circunstancias y diga esa soy yo Marucci se asegura que nunca le falten flores en su tumba y cuenta un sueño que tuvo con Toti después de muerto el cual considera como una despedida soñé con él que estaba parado arriba de la escalera del estadio de Fayú esperándome con los brazos abiertos y me dio un abrazo que lo sentí físicamente y yo le pregunté Toti ¿por qué te fuiste? y dice mami es que yo estaba muy cansado y me tuve que ir en honor a Toti Marucci Méndez cofundó la organización Juntos para ayudar económicamente a familias con hijos que padecen de enfermedades mortales de ser cierta su sospecha de que Toti tiene una hermana gemela Marucci no pierde las esperanzas de algún día conocerla si usted desea ver más de esa historia visite gracias por acompañarnos esta noche en esta edición especial de Aquí y Ahora muy buenas noches y hasta la próxima